...de septiembre de 1922, nace en Kopridice, Checoslovaquia, Emil Tatopec. Empezó a trabajar en la fábrica de calzados Bata. Una carrera obligada le llevaría a despertar su afición por el atletismo. La locomotora humana llegaría a lo más alto en los Juegos Olímpicos de 1952. Castigado por sus ideas, Emil Tatopec sería reconocido por sus logros como uno de los mejores atletas de toda la historia. ¿No se puede? Tatopec empezó a...